Es literalmente imposible que consigas darle like a este video con el codo Y si puedes hacerlo, demuéstramelo Dale a like y suscríbete ahora mismo antes de que se acabe la cuenta atrás Que quedan un par de segundos, así que dale ahora Chicos, hoy os he traído a un Lovitrón, ¿qué os parece? Eh, no puedo dejar de dar vueltas, ¿alguien puede ayudarme? Está trolleando, espérate, ya está, ya está, ya está, se ha arreglado Venga, vamos, huepa, 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 huepa Vámonos, niño, vale, chicos, hay que tener cuidado porque es tro... Allá, allá Es troll, ¿vale? Todo se puede completar Lo que piensas que no es Exacto, exacto Mira, voy adelante, confía en mí ¿Ves? Madre mía, madre mía, eh, control ¿Por qué irías a matado? No lo sé, he caído en rojo, ¿verdad? No, pero ya no es y ya habías cruzado aquí a la parte invisible Tú tienes que andar en el nir, está, confía ¿Ves? Madre mía, Masi, qué ojo tiene, tío Vale, esto es lógico, esto es al rojo Bueno, oye ¿Y esto? Oh, my, wow, no ha descargado Vale, vale, facilito, facilito Oni-chan Facilito, facilito, facilito No toques lo rojo Ah, pues es verdad Espera, cartel Oh, my, wow Amigo, amigo Es el cartel Vale, esto es base por dos parentes Hay que hacer lo mismo a la izquierda No, no, esto tiene suena troleada Ah, pues no Madre mía Vale, ¿y esto? Wow, somos los mayores del Mondia ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Cómo? Ah, pero bueno, Elías Pero eres un cerebro galaxia Pero bueno, compañero Madre mía, amigo ¿Cómo hiciste? ¿Y esto qué? ¿Esto cómo es línea recta, no? Pero bueno, compañero Vale, esto es línea recta normal Ah, vean las pelotas Este me va a costar ¿Qué sigo vivo? ¿Cómo? Hola O sube, sube, sube Vente, vente, vente En fin Este me cuesta, eh Ya, más Yo creo que tienes que ser discapacita Yo creo que somos los mejores del Mondia Pero, tío Yo creo que somos los mejores del Mondia Soy un crack Soy un fiera Soy un fiera Ya está ¿Vale? Bien No entendí cómo es esto, eh Ven, ven Lejos de los Ven, ven, ven Siento ¿Cómo es el de los puertos que suben? ¿Qué hiciste? El de los puertos que suben Este va a ser complicado, eh Porque no se llega Oye, este no lo entiendo En el instante En que te voy No entendí, este Yo tampoco, yo tampoco ¿Este es siquiera posible? No entendí Andeín machito No, tío No lo entiendo, este Nos están troleando, eh Pero bueno, tío Pero que no hay Dios Mira, si te caes Lo puedes ver desde abajo A ver Ah, amigo No, no, no Ya lo entendí, ya lo entendí No, no, no Es por aquí, es por aquí Por aquí Esa es Más No lo entiendo Es un poquito más Es complicado, pero se puede ¿Cómo lo estáis viendo? Ah, mira Si alejas la cámara y lo miras para abajo Soy un crack, chaval ¿Y esto? ¿Es escalar? Pero bueno Ahora Completado Os espero, chicos ¿Cómo? ¿Cómo escalas esto? Loco Es que esto yo no sé cómo va Loco Vale, vale Aquí hay muros invisibles Que tienes que hacer zigzag Como salto Que no me puedo mover Que sí, hombre Que tienes que hacer un strafe Hacia afuera Mira, Elias Uopale A ver, lo he visto Elías la mamó Elías la mamá Straight Toma, por culo más Sí Eh, ¿por qué te he subido hasta el infinito? Venga más así ¿Y el bujero ese? ¿Te pasa más así? ¿Cómo me lo paso? Hijo, escalando Hasta luego Completamente al azar ¿Pero cómo es posible Que lo hayas hecho Elías 360 Pues tienes que ir saltando Al lado de nuestro amor Con la ilusión de volver A ser como ante ayer Deja de cantar Tire para adelante Esto es un laberinto No me fastidies, hermano Ey, bro Ey, yo, what's up Pero bueno Pero ¿y esto? Pero vamos a ver, tío Pero vamos a ver Elías, ¿hemos venido aquí para nada? Yo aquí no veo nada, eh No, no No hay ningún suelo invisible Y nada por debajo de esto, eh ¿Qué pone? ¿Qué pone? Lo quiero pasarme esto Vale, ya sé cómo es Pone spam jam ¿Spam jam? ¿Dónde lo pone? Debajo Debajo de lo blanco Pero Adiós, chaval ¿Qué? Pero bueno ¿Cómo lo hizo? Mira, además se fue adilito Venga, venga, inútil Te ha gustado, eh, Nacho Me ha gustado Te ha gustado La verdad es que ese ha sido complicado, eh Más, si conseguiste salir ¿Cómo te has pasado esto, Nacho? ¿Cómo me lo paso? No entiendo Así, como estás haciendo Ah, spameándolo Sí, así es con dos de ellos O sea, así es ese y el siguiente El jumpa, jumpa ¿Y esto qué, tío? Ya empezamos con las tonterías El jumpa, jumpa Vaya, tío El jumpa, jumpa No sé cómo es esto, Nacho No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, hombre ¡Pero, tío! Vale ¿La siguiente paseta? ¿Cómo me la paso? Masi, ¿puedes callarte? Estamos hablando los mayores Chico, no consigo pasarla Descubre cómo vivimos Masi, ¿qué te pasa, tío? ¿Cómo es este? Tío, saltando Masi Hijo mío No comentes tanto el gameplay Y se te nota animadísimo Esto es complicado, eh Chicos, estamos viendo un lobby troll ¿Por qué no reís? ¿Por qué no celebráis que estamos pasando? Haga lo que haga, me muero Yo no entiendo este, tío Ah, ya entendí a huevo, carnal Son complicados, tío, son súper trolos Pero yo soy un genio, me cago en todo Soy un genio, loquetes, soy un genio He venido para esto, yo nací para esto Tú no eres un screamer, lo sabía Es que lo sabía, tío Te metes en un screamer, tío Hay que ser ratilla de Ratatouille De la película, de la movie de Ratatouille ¿Cómo vais, chavales? Qué buenísima, yo la vi hace poco Yo voy en el mismo nivel que día Estamos en un muro así gordete que no podemos pasar Madre mía, tío Es que es una Es una troleada esto, eh Madre mía, cómo les gusta trolear con hacks, tío ¿Cómo? ¿Qué pasa? Por aquí, por el lado Vale, va a haber uno Ahora sí Va a haber unos cuantos que se van a cortar mucho Métete dentro, métete dentro del cubo De hecho, yo ese pensé Yo ese pensé que os iba a costar No me deja No me deja Dentro del cubo, leas No arriba, sino dentro No me deja Meterme Me aplasta ¿Es el primero en el que me tengo que meter? No sé En el segundo día, por ejemplo Pero tío Métete dentro como si fuese un cubo vacío Ah, vale Exactamente, chicos Como si fuera un cubo vacío Y todos son iguales Ok, ok ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Pero qué? El cubo vacío Le, le, le cubo ¡Lo he conseguido! ¿Cuál es el real? Ay, señor Me estoy Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby ¿No? ¿No? ¿Este eres tú? No Ah, no, es otro tío ¿Cómo me pasa la puerta esta? Tío, hay que buscar Cómo pasarse la puerta Imagino que sí No, no, no ¡Loco! No hay forma Vale, estoy en uno Muy estancado, ¿eh? Nacho, ¿vos no querés Como una puerta? ¿Cómo como una puerta? Sí Un marco blanco Hay un botón Como por atrás Sí Ese es el trambol Ah, mira, lo doy al botón Y ya está ¡Eh! Estamos retrasaditos ¿Tú crees que la pared está invisible? ¡Mira! ¡Eh! ¡Elías, lo he hecho! Vale Venga, let's go Let's go, jamao Let's go, jamao Soy más bueno que... Me lo estoy pasando y no sé ni cómo Me lo acabo de pasar No sé cómo No sé Vale Buenísimo Venga, let's go ¡Escalando la torre! ¿Dónde estáis, chicos? Ni os veo, tío Ni os veo Estáis por el pasillo, ¿no? Ah, no, mira ¿Estáis ahí en la pared blanca ya? Estoy en... En la que te mueves solo Pues vamos, chicos Que el último nivel es el 45, ¿vale? Let's do it Wow O sea, aún me queda Te complicaba Ostras, tínero La clave es frenar, se lía Si le das para atrás Te frena Y es más fácil Pero es que aquí es difícil igual Así es ¿Y esto, tío, no? Ah, amigo Ahí yo creo que te haces la del... Nada Esa ya te deja pasar Normal ¿Normal? Sí O sea, atraviesas la pared Ah, vale ¿Y la pared de esta qué hace? ¿Pero qué? ¿Por qué me he muerto de repente? What? ¿Por qué en la pared me he muerto, tío? What? ¿Cómo me pasó esto? Con mucho cuidado Es que no es un de ese tipo Que yo no tengo ni idea, tío No lo entiendo yo esto ¿De qué? Esto, que ya te lo has pasado Sí, pero hay otro aquí adelante Es que no sé cuál es este ¿Cuál es el tuyo? No sé Uno de típicas barras del suelo Negras y blancas Pero no sé cómo se hace Elías, ¿cómo te has pasado el del murito? Simplemente hay que andar Pero bueno ¿El del muro? ¿Atraviesas la última pared? Ah, sí Ah, míralo Sí, he pasado por el medio Ah, lo hice No lo hice, no No lo hizo No Si lo hice, Tere ¿Cómo son los de las paredes blancas? ¿Los de las paredes blancas? Eh, saltando alrededor de ellas Ah, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Igual en el mismo Hay como una carita blanca Así súper Chicos, pues no pasa nada, ¿vale? Yo os espero por aquí ¿De acuerdo? Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar No Pero si lo he tocado Vale, me lo he pasado Soy el mejor del mundo Yo también